En cada amor una pena En cada pena una herida Y cada herida en cadena Mi alma atormentada Con el cruel dolor Cada dolor un tormento Cada tormento un martirio Y el horrible sufrimiento Se acaba mi vida Llorando tu amor Llora, llora, llora Corazón Hoy que estás desengañado Llora, llora, llora Que en amor Se paga un precio elevado Y tú no puedes pagarlo Porque te cobran muy caro Corazón Corazón Ahora sí vas a llorar Jamás pensé abandonarte Soñé tan solo adorarte Y sin embargo he ganado Con quererte tanto desprecio de ti No te envanezcas del triunfo Que te apuntaste conmigo Que pagarás con el tiempo Todas estas cosas Que me haces a mí Llora, llora, llora Corazón Hoy que estás desengañado Llora, llora, llora Que el amor Se paga un precio elevado Y tú no puedes pagarlo Porque te cobran muy caro Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora, llora, llora Corazón Por favor, llora Llora, llora Llora Llora, llora Quar